Música Aquí está, dos duelos en rango, y el death profile, sé que ustedes pueden mejorarlo, o hasta reinventarlo, hay ustedes que quieren solo ver el profile esta al final del video, yo soy Mr. D, y recuerden que, el corazón de las cartas, esté con ustedes, siempre. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!